Hoy te traigo un jugador que tienes que probar y tener en tu equipo, ya sea titular o suplente, incluso de titular, es muy bueno. Yo lo estoy utilizando en un perfil de banda y mira que golazos marca, es una bestialidad. Este jugador, no sé si habrá adivinado ya cuál es, pero te lo digo enseguida. Pues sí familia, estamos hablando de Iñaki William, un jugador perfil delantero, pero que juega de locos en banda. ¿Por qué juega de locos en banda? Vamos a ver el ritmo. Futbolista de hierro, acaba con cualquier lateral, nadie puede quitarle la pelota. Regate rápido, es un jugador grande, tiene un body type fino y la verdad que es una bestia, o sea, tiene un body type fino, me refiero a que no es como Ginola, que es como muy torpón. Tiene 40 partidos jugados, 20 de ellos en FUT Champions, tiene 9 goles, todos marcados como el que habéis visto y de asistencia, nada mal. Un jugador por 49.000 moneditas, yo creo que esto es obligatorio. Pon lo de suplente y pruébalo en banda, de delantero no, en banda.